Las cifras han mejorado en relación con el anterior análisis sobre la juventud que se elaboró en el año 2002, pero hay que tener prudencia y no bajar la guardia ni un solo minuto. El consumo de cannabis ha bajado un 0,7%, el de cocaína se ha reducido también otro 0,7%, el de alcohol ha descendido un 7,8%, el de tabaco un 0,6% y el de éxtasis un 0,9%. En el caso del tabaco, Micaela Navarro ha informado que este estudio señala que el 48,7% de jóvenes andaluces de 14 a 29 años no ha fumado nunca. Por sexo, hay más hombres entre los fumadores habituales, 40,9%, mientras que las mujeres representan el 35,4%. Y la edad media general de inicio en el consumo de tabaco se situó algo por debajo de los 16 años. Por su parte, y sobre el consumo de alcohol, Micaela Navarro ha resaltado que es uno de los consumos más extendidos entre la población y en el caso de la juventud, el estudio refleja que el 58,3% lo ha tomado alguna vez en el último mes. El consumo diario de bebidas alcohólicas en jóvenes aumenta con la edad y el mayor porcentaje se da entre las personas de 25 a 29 años. Por su parte, la edad media de inicio en este consumo es también algo inferior a los 16 años. El inicio en el consumo de alcohol se produce mayoritariamente en fiestas y celebraciones, especialmente en el caso de las chicas, 44,5% y después en la calle, 37,7%. En cuanto a la compañía, el 92,9% de jóvenes consumió alcohol por primera vez con amistades. En cuanto al cannabis, el estudio refleja que un 13,1% de la juventud andaluza ha consumido alguna vez esta sustancia en el último mes. Los hombres fuman cannabis en mayor proporción que las mujeres. En lo relativo al consumo de cocaína, el 2,1% de los jóvenes la ha consumido en el último mes. El consumo es mayor entre los hombres y alcanza su mayor cota en el grupo de edad de 20 a 24 años. Este estudio también refleja que más de la mitad de la juventud andaluza no ha participado en ningún botellón en los últimos seis meses, un porcentaje que es mayor entre las chicas. Además, 8 de cada 10 jóvenes muestra interés por realizar actividades alternativas al botellón, sobre todo deportivas, teatro y exposiciones nocturnas.